Mienteme Mienteme, dime que todo va a ser como ayer Me necesitas como yo a tu piel Dime que puedo hacer, no puedo contener Te necesito ver Mienteme, dime que todo va a ser como ayer Me necesitas como yo a tu piel Dime que puedo hacer, no puedo contener Te necesito ver Y es que no alcanzo a comprender Que tiene esa mujer que me ha provocado encender La poca leña del amor que me quedé De oscuridad me traslado al amanecer No quiero ser lo que te duela perder Quiero brindarte mi apoyo para crecer De los errores juntos poder aprender En el camino que falta por recorrer Olvídate de lo que fue Se dice fácil pero no es Quiero contarte lo que fue Del sueño nunca desperté Creo que viajé muy lejos de Ese planeta donde te encontré Donde te encontré Donde te encontré Donde te encontré Mienteme Dime Dime que todo va a ser como ayer Me necesitas como yo a tu piel Dime que puedo hacer No puedo contener Te necesito ver